Dentro de un campo verde y rodeado de enemigos me encontré A un pedazo de pizza que disparaba ingredientes controlé El juego era sencillo y tan adictivo que bastante me gustó Se podría disparar enemigos y la rebanada se mejoró Una mejora para tener más precisión con mi pizza escogería Mi rebanada de comida todo lo que allí rápido destrozaría Contra una legión de enemigos que aparecían peleaba Los enemigos al parecer me derrotarían si no escapaba En un cementerio oscuro y en total oscuridad disparé De los enemigos me defendería y a todos me enfrenté Mi travesía por el oscuro y tétrico cementerio continuaba Hacía más monstruos con mi rebanada de pizza derrotaba A un duende que cargaba una bolsa de dinero destruiría Todo el oro que llevaba en su saco por doquier se saldría Los enemigos cada vez eran mucho más agresivos y feroces Entre más quería alejarme se notaban mucho más veloces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!